La maestra Renata Coradín es graduada en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad Presbiteriana Mackenzie, con una especialización por la Fundación Politécnica de Cataluña-Barcelona en el Máster Laboratorio de la Vivienda Sostenible del siglo XXI. También obtuvo una maestría por la Universidad de Sao Paulo. Es el responsable del estudio de la oficina Casa Cidagi Arquitectura y Urbanismo. Trabaja como arquitecta, urbanista e investigadora, presentando experiencia en proyectos de urbanismo, de edificación, de vivienda social, de género y con cursos en proyectos. También es experta en asistencia técnica en el campo de la vivienda social y en intervenciones urbanas. Es profesora del curso de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Presbiteriana Mackenzie y es doctoranda en la misma institución. Es miembro del Consejo de Arquitectura y Urbanismo de la ciudad de Sao Paulo, el KUSP, en el periodo 2021-2023. Muchísimas gracias Renata por estar aquí con nosotros y te cedo la palabra. Gracias Graciano. Gracias chicos y chicas que están ahí hoy en esta clase. Es siempre un gusto estar con vosotros. Es verdad que a cada uno tenemos la oportunidad de estar juntos, juntas. Y es un gusto compartir un poco de las investigaciones que vengo haciendo. Y también algunos proyectos que es el caso de la presentación de hoy, que son proyectos realizados desde el despacho Casa Cidade. Y estoy muy contenta de poder compartir este proyecto con vosotros, con vosotras. Yo voy a compartir la pantalla para que puedan acompañar la presentación. Pero me gustaría decir que más que una conferencia, esto es una charla. Entonces estaría bien que pudieran preguntar, que hagan las interrupciones cuando les parezca bien. Porque lo rico de todo eso es el intercambio, es podermos hablar, ¿no? ¿Me escuchan bien? ¿Está como cortado o algo así? Te escuchamos perfecto. Entonces, el título de la presentación de hoy son las intervenciones urbanas en territorios vulnerables. Bueno, mi español, cuando queda un rato sin hablar, ya tarda un poco a arrancar. Pero creo que luego saldrá mejor. Y si no pueden tener algo que hablo, por favor, me pregunten, ¿vale? Entonces, el título son las intervenciones urbanas en territorios vulnerables. Guaicurí y Mata Virgen, que son dos experiencias en São Paulo. Estos proyectos, ellos hacen parte de una solicitación de la Secretaría Executiva del Programa Mananciais que es parte de la Secretaría de Vivienda de São Paulo. Y están siendo desarrollados por el Consorcio Mananciais São Paulo. Y entonces aquí tenemos las dos áreas de intervenciones sobre las cuales vamos a hablar hoy. Yo pondré aquí el tiempo para que no me pase también. Vamos a ver. Bueno, y entonces vamos a empezar con el proyecto de urbanización del arroyo Guaicurí y después hablaremos un poquito del parque urbano Mata Virgen. Este proyecto de urbanización empezó en 2021 y todavía sigue en marcha. Todavía seguimos trabajando en él. La presentación del proyecto de urbanización está dividida en tres partes. En un primer momento vamos a hablar de la situación, del contexto, un poco del histórico de la área. Luego hablaremos de la implantación del proyecto urbano y también vamos a hablar un poquito para entender las unidades de vivienda, cómo fueron pensadas las edificaciones. Nosotros estamos en el extremo sur de la ciudad de São Paulo. Entonces aquí tenemos un mapa del límite de la ciudad de São Paulo. Y estos destaques con gris más oscuro son la localización de los asentamientos irregulares de la ciudad. Y nosotros estamos trabajando justo aquí cerca de la represa. Yo no sé si en español se dice embalse o represa y si se entiende lo que quiero decir o si hay alguna otra palabra, por favor, me corrija. Pero esto, estamos cerca de esta represa, no que es la Billings. Al sur de la ciudad tenemos dos represas, la Guarapiranga y la Billings. Y como pueden ver por este mapa, se nota que hay una gran concentración de territorios, de asentamientos irregulares cerca de las represas. Pues aquí es el límite donde estamos haciendo la intervención, que es en el barrio que se llama Cidad de Julia. Aquí en este otro mapa podemos ver otra vez, ¿no? Ahora en rojo los asentamientos irregulares y aquí está la represa Billings. Y este es el límite del distrito donde estamos actuando. Ahora un poco más próximo, aquí podemos ver en naranja la delimitación de la cuenca hidrográfica de la Pucás, que es el arroyo principal de esta cuenca. Y aquí en amarillo el límite del entorno del arroyo Guaycurí, donde estamos trabajando, que tiene un área de aproximadamente 92.000 metros cuadrados. Justo aquí al lado se nota también el límite con la ciudad de Diadema. Entonces estamos bastante en el límite de la ciudad de San Pablo. Y aquí la represa. Aquí vale la pena llamar la atención para dar destaque a las áreas de protección permanentes, que son franjas a lo largo del río y en los bordes de la represa, que deberían ser preservadas, ¿no?, por las cuestiones ambientales. Pero como se ve en el mapa, esta región tiene un adensamiento muy grande y muchas ocupaciones irregulares y luego ni todas las áreas de preservación permanente están preservadas, ¿no? En muchos casos están ocupadas, como es el caso de esta parte del arroyo Guaycurí, que vemos aquí. Aquí también un poco de la legislación. Entonces en la legislación de la ciudad de San Pablo tenemos algunas áreas que son clasificadas como zonas especiales de interés social. Son zonas donde hay el incentivo de que se produzca, de que se desarrollen proyectos sociales, sea vivienda o sean equipamientos sociales, pero siempre proyectos dedicados al social, ¿no? Y aquí vemos que toda esta área a lo largo del arroyo Guaycurí y más están clasificadas como zonas especiales de interés social. Y entonces va al encuentro del proyecto que estamos desarrollando, ¿no?, que es de urbanización y vivienda social. Luego hay también la legislación ambiental, que son como dos legislaciones que se sobreponen, ¿no? Y entonces tenemos que mirar todas las legislaciones para entender que es posible, que no es posible de hacer en cada área. Y haciendo una consulta a la legislación ambiental, vemos que esta área donde estamos trabajando es clasificada como una sub-área de ocupación especial que también tiene incentivos para intervenciones sociales como la que estamos desarrollando. Luego aquí un mapa que nos permite ver el índice de vulnerabilidad social y vemos que a lo largo del perímetro donde estamos trabajando tenemos índices de vulnerabilidad social alta y muy alta, ¿no? Entonces, una razón más para esta intervención. Y en este mapa, un levantamiento de las áreas de riesgo geológico e hidrológico hecho por la defensa civil de la municipalidad. Y pueden mirar que a lo largo del arroyo hay una concentración del riesgo más alto, que es el R3, y luego en las bordas el riesgo más bajo. Claro, porque cuando se va, está un poco más distante del arroyo, ahí todavía hay riesgo, pero no tan grave como este a lo largo del arroyo. Y bueno, aquí una foto, ¿no? Una vista aérea del enero de 2001, que fue el momento en que empezamos a trabajar con esta área. Esta área ya estaba en proceso de desarrollo por la constructora. Yo en el inicio comenté que fuimos contratados por la constructora, por un consorcio entre dos constructoras, que es el Manancial y São Paulo, que fueron contratados por la municipalidad, ¿no? Por la Secretaría Ejecutiva de Mananciales. Y en un primer momento ellos estaban trabajando con la canalización del arroyo. Y entonces, de inicio, tenían apenas la intención de hacer la canalización del arroyo y trabajar con áreas libres, las áreas remanescientes, ¿no? Las áreas a lo largo del arroyo. Pero claro, cuando empezaron a hacer las remociones, cuando empezaron a trabajar y a hacer las remociones necesarias para abrir frente de obra, para hacer esta canalización, se dieron cuenta de que había una cantidad muy grande de familias que precisaban ser removidas para estas obras. Y el entorno, como pudieron ver en las imágenes anteriores, es un entorno muy adensado. Y no había espacio cerca, en un perímetro cerca, para reasentar esta gran cantidad de familias. Entonces, en este momento, nos llamaron y empezamos algunas conversaciones para entender qué posibilidad que teníamos de reasentar las familias en el mismo local. Bueno, os comenté en el inicio que hay una cuestión de la protección ambiental, ¿no? Y entonces, en un primer momento, el ideal sería que se pudiera mantener toda esta franja a lo largo del arroyo sin construcciones, ¿no? Con áreas verdes, permeables. Pero la realidad del local, la realidad de esta parte de la ciudad, no nos permitía pensar en esto. Y entonces, hablando con el sector de aprobaciones, con los sectores dentro del ayuntamiento, llegamos a la conclusión que este perímetro debería ser tratado con una mirada de excepcionalidad y entendiendo las posibilidades de reasentar la gente, las familias, en el mismo local para que se pudiera tener el máximo de reasentamiento cerca de donde ya vivía la gente. Y claro, un proyecto que permitiera la canalización, el córrego y una cualificación de este parque lineal que se propone a lo largo del canal. Y entonces, esto es un poco el contexto de cuando empezamos. Por eso, van a ver que en algunas fotos muchas casas ya estaban removidas cuando empezamos a trabajar y de ahí empezamos el proyecto con el desafío de entender dónde era posible construir para estas familias. Entonces, un poco del contexto, ¿no? Que encontramos en 2021 ven que aquí está el arroyo, ¿no? Con mucha basura, con desagüe. Yo no sé cómo se... No me acuerdo ahora cómo se dice esgoto en español, pero es alcantarillo, si no me olvido. Sobre el arroyo, ¿no? Y muchas casas en situaciones de construcción de riesgo sobre el arroyo, otra vez. Mira aquí algunas transposiciones. Aquí vemos otras situaciones. Cuestiones serias con relación al acceso y la calidad, ¿no? La habitabilidad de estas viviendas. Cuestiones serias de estructura, ¿no? Estructurales de las casas aquí en la puerta del baño. Pueden ver que la familia ha puesto este elemento aquí para bloquear el agua que venía desde dentro del baño. O sea, situaciones complicadas con relación a la habitabilidad de las viviendas, ¿no? Y aquí una otra imagen de una parte del proyecto que ya tuvo las viviendas retiradas, ¿no? Removidas. Y luego aquí una parte que todavía estaba ahí cuando empezamos a trabajar. Pues justo en el otro lado de la calle, entonces vuelvo aquí para decirles dónde estamos. O sea, esta última foto era justo aquí y hay una calle a lo largo de todo este perímetro. Pero del otro lado lo que vemos son viviendas consolidadas. Y entonces es muy, muy claro que el perímetro a lo largo del arroyo es donde están las viviendas más precarias, ¿no? Con menos condiciones y luego lo que se ve en el otro lado de la calle son viviendas consolidadas. Y entonces es un poco con la intención de consolidar las condiciones de habitabilidad de las familias que se desarrolló el proyecto. Bueno, con esto vamos entonces para entender la propuesta de implantación del proyecto. Aquí otra vez está esta imagen, ¿no? De Google donde se puede ver cómo estaba la situación en enero de 2021 cuando empezamos a trabajar. Y aquí se ve algunas áreas, ¿no? Donde ya habían retirado las viviendas. Y esta es la propuesta, es el inicio, ¿no? Vamos aquí como sobreponer algunas capas, algunos layers para que entiendan qué elementos conducieron las intenciones del proyecto. Entonces, en un primer momento aquí están como dibujadas, ¿no? Las viviendas existentes en aquel momento. Y ahí, empezando el proyecto y hablando con la Secretaría de Transportes también, identificamos que era interesante que sería importante establecer conexiones, establecer permeabilidad para esta cuadra que es bastante larga. Esta calle ya existía, pero estas otras dos no. Y nos pareció que proponer esta permeabilidad era como encurtar caminos, ¿no? Luego, la Secretaría de Vivienda entendió que una vez que íbamos a implantar conjuntos de vivienda por aquí era importante que esta calle que es la Alexandre Kipnis fuera, sofrera un ensanchamiento, ¿no? Que se quedara más alargada por el flujo de las personas. Y entonces, esto vino como una demanda de la Secretaría de Transporte dejar esta calle más ancha. Y aquí, aquí está el Parque Sete Campos que es un parque de la región que tiene siete campos de fútbol, de fútbol y luego nos pareció importante consolidar el acceso y el contacto con este parque, ¿no? Que existe aquí y que va acompañando todo el trecho, todo el arroyo hasta la represa. Con esto, y claro, aquí se ve también, ¿no? El canal, el córrego, el arroyo, perdón, todo canalizado y en verde una franja que fue delimitada como un área no edificable, un área donde no se podría construir para preservar el canal y luego para implantar el parque lineal, ¿no? Esta franja tiene siete metros y medio para cada lado y fue una directriz con base en el código de edificaciones de la ciudad de San Paulo. Fue donde encontramos la distancia mínima que deberíamos mantener de área libre para empezar las construcciones. Aquí es una planta de las remociones, ¿no? De las casas que fue necesario remover para hacer la obra, para implantar, ¿no? Las calles y nuevas conexiones que hablamos, para dejar más ancha esta calle Alexandre Kipnis y para implantar el canal. Estamos hablando de aproximadamente 509 viviendas que deberían ser removidas, ¿no? Y lo que se ve en gris clarito, en blanco, son las viviendas que entendemos que era posible dejarlas y que son, que es posible que sean regularizadas. Estas viviendas todas tienen acceso por la calle de atrás y entendemos que estaban con un estado de conservación que podrían ser mantenidas. Y entonces, como directrices fue hacer remoción de la parte de abajo del arroyo y luego la parte de arriba intentar mantenerlas lo máximo posible. Y claro, mejorarlas, ¿no? Y mejorar los accesos, la relación con el parque. Bueno, aquí vemos entonces la implantación del canal, las conexiones ya consolidadas y la identificación de los terrenos de los locales posibles para la implantación de 11 condominios donde se encuentran en proyecto 412 viviendas. y entonces fue como un ejercicio de encajar estas áreas donde era posible entre la calle y el canal y en algunos lugares un espacio entre el canal del arroyo y las viviendas existentes para que se lograra tener el mayor número de viviendas. y aquí se ve una imagen entonces del proyecto de urbanización implantado con el parque lineal en español que tiene más o menos 800 metros a lo largo de toda esta parte del arroyo Guaycurí luego los edificios construidos dentro de las áreas condominiales dentro de estos 11 condominios y aquí está muy pequeñito pero no sé si ven y luego en una próxima imagen podrán ver con un destaque pero entre las viviendas mantenidas y el parque lineal en algunos lugares identificamos que había la posibilidad de construir una tipología de vivienda de casas sobrepuestas esto fue un ejercicio también para aumentar la cantidad de vivienda porque si se acuerdan estábamos hablando de la remoción de aproximadamente 509 viviendas y luego había la necesidad de reconstruir una cantidad más próxima posible de esto entonces en los edificios con todos los límites de altura de legislación de retiros llegamos a 412 unidades entre los 11 condominios y luego hicimos un ejercicio de entender en qué locales no habían aperturas de las casas existentes para el parque no había conexión y entonces claro que cuando era posible establecer conexiones esto sí que lo hicimos ya verán las próximas imágenes pero en algunos lugares fue posible encontrar pequeños pequeños espacios para encajar estas tipologías de casas sobrepuestas aquí sólo para mirar un poco las capas del proyecto entonces tenemos un destaque para las áreas verdes para las áreas permeables que son alrededor de 87.000 metros cuadrados y hicimos un esfuerzo de tener lo máximo posible de área permeable porque estamos a lo largo de un arroyo luego aquí vemos entonces las áreas de ocio y entretenimiento que son estas en naranja rosado distribuidas a lo largo del parque lineal y también se ve con el destaque las transposiciones que fueron pensadas entonces además de las transposiciones de calles oficiales también hemos intentado garantizar lo máximo posible permeabilidad peatonal dentro de esta cuadra conectando los dos lados del parque lineal y claro ofreciendo áreas de ocio y de entretenimiento a lo largo de este parque lineal aquí vemos damos un destaque a la preocupación que tuvimos en garantizar uso misto en las edificaciones entonces en algunas que están más dentro de la de la manzana no fue posible pero todos los condominios todas las edificaciones que están en contacto con la calle hemos intentado integrar otros usos ¿no? en algunas como estas de aquí que se ve anaranjado son espacios comerciales aquí espacios comerciales en esta y aquí y en azul vemos algunos espacios institucionales entonces en este edificio que era lo que teníamos más espacio en la planta baja hemos conseguido implantar una guardería para aproximadamente 90 niños niñas en este edificio aquí hemos propuesto la implantación de un puesto de salud y aquí un espacio que aquí en portugués llamamos teia pero es un espacio de trabajo y de actividades como si fuera un co-working social aquí también ahora en amarelo se ve un poquito mejor las tipologías de casas sobrepuestas que hemos hablado entonces estas aparecen ¿no? como una reconstrucción de estas esquinas una vez que esta fue una nueva calle implantada y estas otras fueron espacios que identificamos que eran posibles se construir estas tipologías más bajas con una otra relación con el entorno pero que significaban casi 50 unidades a más buscando reasentar el mayor número de familias y bueno aquí es una sección ¿no? que os enseña el concepto las intenciones de proyecto y entonces tenemos la canalización del arroyo con la implantación del parque lineal a lo largo de él las áreas de ocio y entretenimiento las transposiciones que aparecen siempre que posible conectando los dos lados las nuevas edificaciones que en la mayoría tienen la altura máxima de 20 metros que era lo que la legislación nos permitía planta baja más 6 niveles cuando posible la incorporación de uso institucional en este caso estamos hablando de la guardería pero ya os enseñé que buscamos otros usos también en otras situaciones las tipologías de casas sobrepuestas que se ponen ahí haciendo la articulación de las viviendas existentes y el parque lineal y conexiones buscando conectar las dos calles la calle Guaypurí más arriba y aquí la calle Alexandre Kipnis que es la que está más abajo bueno aquí está una perspectiva electrónica para que puedan mirar un poco estas intenciones de proyecto entonces las viviendas mantenidas aquí los edificios los ángulos de las perspectivas nunca son tan favorables incluso aquí en la parte de arriba se ve así como muy paredón muy cerrado pero en planta baja espero que haya sido posible entender las intenciones de permeabilidad que fuimos costurando no sé que fuimos cosiendo con el proyecto siempre que posible y siempre el desafío por un lado el mayor número de viviendas por otro implantar un parque lineal y un área permeable para la manutención de este arroyo con las cuestiones ambientales entonces aquí se ve un poco esta intención del proyecto el parque lineal a lo largo de todo esto la relación con el parque existente que es el Setch Campus y los edificios aquí unas otras perspectivas también de otros ángulos que nos permiten ver la relación de estos edificios con la implantación del proyecto aquí tenemos algunas más que se ve mejor el parque lineal y algunas conexiones aquí llamó la atención de algunas conexiones propuestas aquí se ve una casa sobrepuesta implantada una conexión con la calle de arriba estas conexiones claro que son menos porque siempre que identificábamos alguna escalera existente o alguna biela existente hemos intentado cualificarlas y conectar al proyecto y luego las áreas libres a lo largo del proyecto aquí se ve también un poco más de las casas sobrepuestas implantadas y la relación con las edificaciones existentes aquí un poco más de la parte más de arriba o a la derecha del proyecto entonces aquí es el edificio de la guardería que vimos y luego los otros de aquí ya llamó la atención de que los edificios no tienen todos el mismo formato hemos trabajado con los edificios y es lo que os voy a enseñar en la próxima parte intentando articular las unidades habitacionales con las circulaciones verticales para que si encajaron en los terrenos disponibles entonces este aquí es un ejemplo que hicimos como este formato de una L para encajar el mayor número de viviendas en este terreno y así fuimos trabajando algunos fue posible garantizar un patio interno pero la mayoría de ellos son más lineales también bueno aquí algunas implantaciones para que se ve en proyecto aquí el edificio el condominio con el edificio en este de aquí tenemos es importante decir que los edificios tienen una cantidad de vivienda no muy grande ya ven que no son grandes edificios entonces este condominio que llamamos P2 porque es la área de provisión 2 y claro cuando las familias empiezan a ir a vivir en estos espacios se cambian los nombres ya os enseñaré que el edificio que llamamos P4 hoy se llama condominial residencial girasol pero en el momento del proyecto tenemos estas siglas entonces aquí hay 52 unidades de vivienda en este fue posible poner alrededor de 34 y entonces fuimos ahí haciendo un ejercicio y aquí se ve otra vez las casas sobrepuestas implantadas relacionadas con estas áreas de ocio y de entretenimiento espacios con equipamientos de gimnasio para la gente mayor estos espacios hemos intentado tener una mirada de la diversidad de la gente que vive ahí y entonces fuimos intentando a lo largo del parque lineal tener equipamientos para de gimnasio para ejercicios espacios de juego para los niños espacios de ocio para la gente mayor siempre buscando tener bastante árboles también y o pérgolas o espacios de protección para que fuera agradable que la gente se apropiara no de estos espacios y así fuimos como alternando la distribución de estos espacios a lo largo de todo el parque lineal también hemos pensado en espacios en espacios para las bicicletas y aquí en gris no se ve en gris pero este es un camino que es necesario que haya con un ancho de tres metros a lo largo del arroyo para la manutención del arroyo para el acceso a las viviendas y luego es un espacio compartido peatonal y para para bici y aquí vemos algunas imágenes que en perspectiva se ve mejor entonces estos espacios de las plazas de las áreas de ocio y de entretenimiento el parque lineal aquí este condominio que os comenté que tiene alrededor de 52 unidades de vivienda hemos intentado siempre volver las ventanas para todas las fases del edificio con la preocupación de que de que hayan miradas para todos los lados por las cuestiones de sensación de seguridad también hay una preocupación a lo largo de todo el parque lineal de que hubiera incluso estas estas casas sobrepuestas a la implantación de ellas también viene al encuentro de que tuviéramos más miradas en relación al parque lineal y os cuento que ellas están implantadas en lugares donde no había la posibilidad de abrir ventanas o accesos de las viviendas existentes por una cuestión de topografía pero en muchos lugares sí que hay esta condición aquí ya veremos en otros lugares y hemos intentado hablar con las familias que viven aquí y ellos recibieron con mucha alegría la posibilidad de abrir parte de su casa para este parque lineal que se implanta en un lugar donde hoy son fundos de las casas es importante decir que en esta área que es una área bastante precaria vulnerable la ciudad no es una única familia que vive en estos terrenos tan alargados se encuentran aquí dos tres cuatro cinco familias entonces claro en los fundos si estas familias pueden abrir sus puertas sus ventanas para este parque lineal tendrán un otro acceso distinto del acceso que se tiene directamente por la calle entonces hemos intentado hacer esta conversación hacer este diálogo con las viviendas existentes para que ellas también pudieran hacer parte del proyecto y recibir toda esta mejora que se propone con la implantación del parque lineal pues vuelvo a la perspectiva aquí se ve la perspectiva de implantación del edificio de este edificio aquí que tiene los espacios comerciales relacionados con la calle que es este y aquí otra vez las ventanas para todas las fachadas es gracioso que cuando hemos proyectado tuvimos esta preocupación y ahí cuando el proyecto fue evaluado por las cuestiones de niveles de sonido de conforto interno de las viviendas la arquitecta que está trabajando con nosotros nos dijo mira pero aquí es una calle que tiene mucho movimiento y cuando abren estas ventanas ya tendremos que hacer una otra protección porque aquí hay mucho ruido y es como bueno hay ruido pero mejor que haya ventana y que encontramos una manera de tratar estas ventanas por el ruido que no tener las ventanas mirando las calles en todos los lados pero divido compartilo esto con ustedes porque siempre tentamos solucionar una cuestión y ahí durante el proyecto hay desafíos para solucionar otras aquí también los espacios comerciales están en la planta baja y en la parte de arriba es una área de espacio compartido para quien va a vivir en estas viviendas de arriba aquí es una otra perspectiva de los edificios que están aquí en el inicio de la intervención son edificios más bajos estos son distintos de los demás que tienen apenas planta baja más dos porque la situación en esta calle donde están implantados vuelvo un poco para enseñarles estamos hablando de estos edificios aquí esta calle era menos ancha y aquí teníamos construcciones con una altura más baja entonces nos pareció importante tener el cuidado de hacer una transición de la altura desde los edificios existentes aquí que tenían más o menos planta baja más uno o dos hasta llegar a la planta baja más seis que tenemos aquí en esta perspectiva también no está tan fiel a la realidad porque los edificios de la parte detrás son más altos por cuenta de la topografía como hemos visto por ejemplo en esta sección y entonces estos edificios no quedan tan altos en el entorno por cuenta de la topografía este cuidado también del diálogo volumétrico también hizo parte de la concepción del proyecto pues entonces este que es un edificio más bajito y aquí ahora os enseño las tipologías pero fue necesario desarrollar una tipología de vivienda más estrecha para lograr tener este edificio en un espacio que no teníamos tanta área libre para implantarlo aquí espacios comerciales en la planta baja y luego aquí una otra parte del parque lineal donde está implantado el edificio con la guardería en la planta baja y aquí vemos la conexión con la calle de arriba las casas sobrepuestas y los espacios de ocio de entretenimiento de juego de encuentro para los vecinos y las transposiciones pues aquí otra perspectiva que os enseño la implantación de la guardería la parte de arriba es el área común para para los vecinos y aquí hemos también implantado dos pequeñas plazas que hacen la transición del paseo público para el acceso a la guardería y aquí para el acceso al edificio también intentando siempre teniendo la preocupación de que los accesos fueran separados que la guardería tuviera su propio acceso y la gente que vive en el edificio también tuviera su propio acceso aquí una imagen de la parte detrás de este edificio de la parte del edificio que se vuelve al canal los espacios del parque lineal casas sobrepuestas las barandillas mirando al canal y aquí es una parte de la guardería también que se puede ver en esta imagen y aquí un poco más de las perspectivas que se puede notar el parque lineal a lo largo de los edificios este es el ángulo que me preocupa porque se ve como se fuera un paredón pero la verdad es que no hay espacios que conectan los dos lados bueno y ahí voy a hablar un poquito de las de las intenciones de proyecto de las unidades habitacionales no de las unidades de las viviendas como directrices teníamos que las edificaciones deberían se articular a partir de las tipologías de vivienda y la posición de la circulación vertical que deberían ser tipologías fácilmente adaptables para la accesibilidad de personas con necesidades especiales entonces todas las unidades fueron pensadas tenemos un número mínimo aquí en Brasil es necesario dedicar tres por ciento de las viviendas deben ser adaptadas pero por nuestra legislación es importante que se pueda adaptar fácilmente las tipologías entonces os enseñaré las tipologías que hemos pensado en espacios fácilmente adaptables dentro de las unidades fue importante intentar que no hubiera hierarquía entre los espacios internos para que se pudiera ocupar por diferentes configuraciones familiares una buena parte de los edificios están en la orientación este o este entonces siempre tenemos apertura para los dos lados y lo que os comenté de tener ventanas para todas las fachadas ahí tomando un poco los enseñamientos de Jane Jacobs que desde 1956 o 1 si no me equivoco hablaba de la sensación de seguridad por la mirada por los ojos a la calle entonces aquí os enseño tenemos principalmente tres tipologías la tipología A es una tipología que se relaciona con el pasillo y que tiene el espacio del salón del estar conectado con la barandilla aquí las habitaciones en las dos laterales del estar cocina y aquí el baño con acceso desde afuera y en esta planta al lado lo que se ve son todos los círculos para entender que es posible hacer el giro con la silla de ruedas y aquí llama la atención también que todas las divisiones las paredes las divisores internas no son estructurales junto con el equipo de estructura hemos decidido que solo serían estructurales las 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 paredes principales y que dentro no serían estructurales para permitir posibles cambios a lo largo de la vida aquí un estudio de esta tipología para enseñar la concentración de las áreas húmedas la posibilidad de utilización del baño por dos personas esto se cambia cuando hay necesidad de utilizar el baño adaptable pero apenas utilizando un cambio de puerta es posible adaptarlo a los espacios de guardado y las las relaciones entre entre los espacios y aquí un poco del estudio de iluminación entendiendo que las viviendas que están en contacto directo con la fachada tiene un poco más de luz de las que tienen el pasillo adelante pero tenemos la ventilación cruzada en todas estas tipologías aquí es una perspectiva de esta tipología donde se ve un poco mejor la distribución de los espacios y los edificios que hemos desarrollado con la articulación de esta tipología que está en una situación que se relaciona directo con el pasillo entonces tenemos tres edificios tres condominios que fueran organizados a partir de la articulación de esta tipología y los espacios de circulación que en edificios más alargados como este que tiene 52 tipologías en el total o en este caso que un único eje de circulación vertical fue suficiente aquí os enseño la otra tipología que es la tipología que llamamos de B que es una tipología que está en la punta del edificio entonces aquí está la tipología A que es la que acabo de enseñarles que está delante del pasillo y esta hace como la punta del edificio la abraza envuelve la pasarela entonces es una tipología que tiene también aquí la concentración de las áreas úmidas aquí el baño con la posibilidad de acceso al lavadero independiente del espacio interno del baño las habitaciones que hemos intentado que tengan dimensiones semejantes para no tener tanta hierarquía y la relación entre el espacio del estar y la cocina no permitiendo más interacción entre espacios más sociales de la casa esta tipología como está en la punta tiene más iluminación de las que tienen el pasillo adelante y aquí es una perspectiva de esta tipología la relación del salón con la cocina el baño las dos habitaciones y siempre que posible hemos intentado incorporar las barandillas como el espacio exterior propio de estas viviendas aquí unas fotos de esta tipología cuando estaban cuando se estaban poniendo los muebles para la tipología modelo para que los vecinos pudieran visitar aquí se ve este elemento basado este ladrillo del área del lavadero y aquí una vista del salón con la barandilla afuera y aquí se ve la articulación los edificios donde se ha articulado la tipología A con las puntas de la tipología B y el pasillo este es aquel que tiene la guardería abajo y aquí incluso tenemos un mirante y aquí otros casos con estas tipologías en las puntas la circulación vertical y las otras tipologías a lo largo del pasillo aquí una otra situación semejante este fue esto es lo que pasa en la mayoría de los edificios y luego os comenté en el inicio que para el edificio del inicio de la implantación el que llamamos P1A fue necesario pensar en una tipología más estrecha no tan ancha que pudiera viabilizar la implantación de este edificio entonces tenemos aquí esta tipología de vivienda que tiene la cocina el lavadero integrado con el salón los dos espacios de habitación y el baño también siempre con la preocupación de posibilidad de acceso independiente y aquí una perspectiva de esta de esta tipología y dos edificios donde hemos utilizado esta tipología menos ancha con la distribución de las circulaciones incluso bueno aquí ya estoy finalizando el guay curí yo veo que son 45 minutos si me dan algunos minutos más os enseño algunas fotos de la obra esta es una vista de drone que se ve las obras en andamiento aquí se ve el edificio P1A que os acabo de enseñar más estrecho a lo largo del parque 7 campus este es el que llamamos P1C el edificio de la P1D está en el inicio de la construcción estos dos se inauguran ahora en octubre y aquí tenemos el edificio que tiene la guardería abajo que también ya está inaugurado y la gente ya está viviendo en él y aquí se empiezan las obras del edificio que llamamos P5A entonces esta es la situación actual de las obras de implantación de los condominios y del parque lineal que todavía se concentra en la canalización del córrego todavía no tenemos muchos espacios libres las áreas de ocio implantadas entonces aquí una imagen del edificio está bien también hablar del uso de la azotea de los terrazos hemos propuesto espacios con pérgolas para que los vizinos puedan utilizar la azotea de los edificios para secar la ropa para encuentros este edificio es bastante privilegiado porque tiene una vista interesante del parque siete campos luego aquí se ve otra vez estos dos edificios en construcción y la relación con el parque y aquí el otro que ya está como en la primera planta la construcción y este es el edificio que ya se inauguró en junio julio de este año a la guardería abajo y el edificio aquí las plazas que os comenté que hacen los accesos laterales y la relación con las construcciones que permanecen en el local lo que les hablaba de la relación de altura y aquí algunas transposiciones que ya se están implementando del proyecto una foto de la parte de atrás aquí es la implantación de la guardería y aquí algunas fotos del edificio esta área es un área común para uso de los vecinos esta es una foto del día de la inauguración utilizando esta área común una foto de la plaza de acceso al edificio os dije que él ahora se llama residencial girasol aquí una foto del pasillo una foto desde la barandilla de la unidad una foto desde el interior de la guardería donde hay un espacio un jardín para los niños y niñas y la relación con el edificio y otras fotos de la plaza de las plazas de esas placitas laterales de acceso bueno con esto encierro la presentación del proyecto del arroyo de urbanización del arroyo y me gustaría en estos últimos tres cinco minutos no sé si tenemos más tiempo graciana este proyecto es más rápido es una intervención más sencilla si tenemos tiempo tenemos como unos seis minutos para poder explicar porque a las doce cierra la escuela uy perfecto entonces voy muy rápido para que incluso podamos hablar este proyecto está implantado en la divisa entre las ciudades de San Paulo y Diadema y es una situación interesante porque tenemos la nascente del córrego estamos cerca de un conjunto de vivienda social aquí hay una guardería y el desafío en este proyecto era pensar en un espacio público para apropiación de los vecinos para la manutención de una pendiente que existe entre los dos niveles de las calles y preservación de la nascente entonces con este desafío hemos empezado el proyecto y una cosa que nos llamó la atención es que la conexión entre las dos calles se daba por un percurso de 15 minutos en una situación no muy agradable para los vecinos y entonces con esto hemos pensado en qué podríamos hacer con este proyecto como espacio de apropiación interacción aquí es una foto de cuando empezamos el proyecto la constructora estaba haciendo obras de contención de todo este terreno y en este contexto hemos pensado un proyecto que garantizase la permeabilidad de la manzana para que las personas pudieran cruzar la estabilidad de esta ladera de este terreno que tiene 26 metros entre las dos calles aumentar la densidad arbórea para la preservación de la fuente de la naciente existente proponer espacios de apropiación por parte de los usuarios espacios de recreación de convivio y la máxima permeabilidad del suelo uy aquí salió muy mal la implantación pero aquí tenemos una perspectiva donde es posible ver las intenciones del proyecto y entonces en este contexto hemos propuesto un espacio de una plaza en la parte de arriba y una plaza en la parte de abajo es muy interesante que en el inicio pensábamos en la plaza en la parte de arriba por cuenta de la escuela y los vecinos de abajo nos preguntaban y por qué no una plaza aquí también y luego hemos implantado esta otra plaza y esta esta ruta esta escalería que conecta estos dos niveles a lo largo de estos 26 metros que fue una intervención muy importante para los vecinos que viven aquí abajo y que pueden acceder a esta calle de arriba que es una calle donde hay espacios comerciales la escuela autobuses y que antes tenían que dar toda la vuelta con 15 minutos de distancia esta es una foto del proyecto ya implantado aquí se ve la intención de dejar más ancha la acera el paseo y si conectar con este mirante para poder mirar el área de preservación de la naciente y también mirar la ciudad y toda esta escalera comunicando los dos niveles al implantar la escalera teníamos la preocupación de que fuera un espacio de legibilidad que la gente que está subiendo la escalera pueda entender todo el camino para garantizar la sensación de seguridad aquí paso más rápido por el proyecto de las prazas porque las fotos nos enseñan mejor esta relación del espacio público de este mirante que es la acera más alargada más ancha aquí se ve equipamientos implantados los niños utilizando otro día hablaba con un padre que llevaba a los niños al colegio y le pregunté qué tal utilizar la escalera y me dijo mucho mejor porque ahorro más tiempo no tengo que dar toda la vuelta pero igual no mucho porque ahora los niños quieren jugar antes de ir a la escuela entonces tengo que salir más temprano de casa igual porque quiero utilizar este espacio pero mejor que utilicen este tiempo jugando que dando una vuelta más grande aquí se ve como esta parte de la acera más ancha la relación con la escuela y la la plaza de abajo que fue también un pedido de los vecinos de abajo con espacios para jugar para la convivencia aquí se ve un poco de la escalera la propuesta de una escalera que tuviera esta articulación hexagonal que permitiera hacer con que la escalera pousara sobre el terreno y aquí algunas fotos de la escalera siendo construida y luego ella ya implantada con iluminación y los vecinos utilizando este espacio yo quería traserte este este proyecto porque recientemente esta es la última imagen pero os cuento que recientemente hubo un concurso para selección de proyectos para ilustrar el guía de 2020 y 2030 de la UIA fue promovido por la UIA con proyectos que iban al encuentro de los objetivos sustentables y este proyecto de Guaycurí fue seleccionado y entonces en breve tendremos el proyecto de Guaycurí haciendo parte del guía 2030 de los objetivos sustentables es eso perdona por tardar tanto alargarme aquí está bueno todos los colaboradores que sin ellos estos proyectos no serían posibles muchas gracias dejo mi contacto y no sé si todavía hay tiempo de hablar un ratito si no bueno Renata muchísimas gracias a ti la verdad de que ha sido muy interesante la plática de hoy en las pláticas anteriores nos hablabas un poco de estos proyectos de Viena y hoy a cambio de cómo todo este conocimiento que ustedes han desarrollado a lo largo del tiempo en estas diferentes investigaciones se ha digamos aplicado se puede ver de una cierta forma aplicado ahora ya en proyectos como reales en esos contextos digamos de una cierta forma marginales o marginados que tienen cierto nivel de complejidad me gustaría por un lado felicitarte porque se ve como en esta en la oficina Casa Siraji al final hay como esta atención como muy muy precisa sobre el entender pues estos contextos un poco la primera intervención me recordaba unos diagramas sobre las teorías y los proyectos de Patrick Guedes de cómo se tiene que actuar con esta cirugía conservativa de una cierta forma vamos a entender lo que se queda y lo que se va y lo que se va se va de una cierta forma ¿por qué? porque legalmente a lo mejor no está bien o porque al final tienen unos riesgos incluso ambientales de salud o incluso para la seguridad de las personas viendo digamos el tema de la autoconstrucción de la informalidad y muchas veces claro esos tipos de tejidos construidos al lado de un río que puede desbordar puede generar problemas digamos de seguridad para la gente entonces yo creo que este primer proyecto de una cierta forma enseña como esta sensibilidad ¿no? a lo que es pues una problemática muy importante muy fuerte desde un punto de vista social pero desde un punto de vista también ambiental o sea ¿cómo vamos digamos de una cierta forma a a actuar en estos territorios ¿no? y creo que uno de los puntos de los diferentes puntos pero uno de los puntos como rescatables al final de este proyecto es que ustedes trabajan ¿no? en este lado digamos donde se demuelen estas viviendas digamos precarias pero por el otro lado o sea en el otro lado también al final construyen como una franja ¿no? de edificios como más bajitos que tienen un grano un poco más fino que les permite de una cierta forma de hacer como la transición entre digamos esos grandes volúmenes más más fuertes más duros más altos y el grano digamos como más finito es decir la intervención no está simplemente en los edificios altos en sí ¿no? que a lo mejor pues tienen o resuelven la mayor parte de la vivienda pero la clave está en los chiquitos es decir en cómo se conecta por así decirlo el sistema ¿no? en cómo le da sentido a este recorrido del río y a cómo refuerza generando como dos frentes como casi generando ¿no? una calle urbana por así decirlo un eje verde urbano ¿no? tengo dos frentes dos frentes nuevos ¿no? por el otro lado pues también lo que nos mostrabas también el estudio de los modelos de vivienda ¿no? como en 45 metros cuadrados al final ¿no? se pueden tener unos espacios dignos ¿no? con estos círculos pueden caber ¿no? la cuestión de unir las áreas húmedas y cómo al final se busca a través de la implementación de diferentes modelos también unas morfologías diferentes ¿no? es decir tenemos que poner lo máximo de viviendas tenemos terrenos predios con formas diferentes vamos a maximizar esto o sea no es un problema que los edificios sean diferentes somos tan buenos diseñando modelos de vivienda que podemos armarlos ¿no? como un rompecabezas de manera diferente ¿no? y por otro lado también rescatar este último proyecto la verdad muy interesante que también nos hace reflexionar sobre otra cuestión ¿no? si en el primero digamos el tema de la vivienda colectiva ¿no? lo podemos interpretar dentro de un proyecto complejo donde nos centramos mucho pues en el edificio en lo construido en el modelo de vivienda a margen ¿no? de todos los análisis y del tema urbano en este segundo ¿no? nos hace entender como muchas veces hablar de la vivienda colectiva o de lo colectivo simplemente y lo pongo entre entre comillas ¿no? se reduce a una cuestión de conectar a las personas es decir estas personas ya vivían allí pero aunque vivieran allí por temas de topografía tardaban 15 minutos en llegar a la otra calle que está literal está a pocos metros de manera lineal ¿no? entonces ¿cómo hablar de lo colectivo? es es trabajar en la ciudad trabajar con la ciudad trabajar para la construcción ¿no? y el reforzamiento ¿no? de estas líneas de estas conexiones porque no solo es tener el techo de la vivienda pero también tener una vivienda que esté conectada con recorridos seguros que esté conectada con la proximidad de los equipamientos ¿no? de los servicios de los comercios ¿no? por lo tanto larga vida ¿no? a esta oficina si esperamos poderlos invitar más ¿no? tener aún más actualizaciones ¿no? sobre este grande proyecto ¿no? sobre el primero y también sobre el segundo es decir sobre cómo realmente la gente pues se apodera y trabaja sobre sus espacios última cosita que justamente me está saliendo ahora ¿no? cuando comentabas ¿no? sobre estas viviendas viejitas que quedan allí ¿no? en el otro lado del río ¿no? que ya tienen de una cierta forma la posibilidad de abrirse a otra calle ¿no? por lo tanto de una cierta forma esto pudiera ser como el catalizador para que estas mismas viviendas que allí se han quedado puedan de una cierta forma tener el empuje para reformarse y para poderse conectar ¿no? a este a este a este ambiente urbano ¿no? por lo tanto felicidades Renata la verdad es increíble lo que nos has presentado yo no sé si aquí ustedes quieren preguntar algo o las personas que están en línea la verdad nos dejaste sin palabras ¿no? porque fueron digo en muy poco tiempo intervenciones como muy muy fuertes no sé si Lucía o Ramón quieran preguntar algo sí ¿cómo está Renata? hola la primera pregunta es el canal de aguas que divide que cruza por el frente de los edificios ¿es agua pluvial o es drenaje? es es un arroyo ¿no? agua agua pluvial pluvial sería como natural un río es un río natural ah correcto ese se encauzó y se respetó la 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 forma original del del canal sí bueno hoy o antes del inicio de la intervención el canal estaba todo ocupado con construcciones arriba del canal ¿no? y entonces de ahí algún cambio pudiera haber ocurrido pero hemos intentado recuperar todo el trazado del canal lo máximo posible para hacer la intervención excelente gracias la segunda pregunta las unidad las viviendas o cada prototipo que manejas ¿para cuántas personas consideraron ustedes? las las viviendas de los edificios todas tienen solo dos habitaciones y entonces de ahí estamos considerando cuatro personas como media ¿no? en algunos casos se podría tener una litera ¿no? se dice que podría tener un poco más personas cinco pero cuatro en general y identificamos ahí una deficiencia del proyecto de no tener otras unidades para de una o tres habitaciones y entonces en las en las casas sobrepuestas hemos intentado incorporar vivienda con una y tres habitaciones para poder atender a familias más pequeñas o más grandes que que hay ¿no? en el entre las familias a ser reasentadas excelente eran mis preguntas Renata muchísimas gracias gracias a ti Ramón ¿alguien más? todo bien bueno Renata la verdad te lo digo con mucha confianza nos conocemos hace mucho pero felicidades o sea yo creo que esas intervenciones son muy interesantes y seguramente pues les van a llevar a a tener siempre más y a poder impactar aún más dentro de la complejidad contemporánea ¿no? de esta grande megalópolis ¿no? que es que es que Sao Paulo ¿no? por lo tanto aún felicidades y qué bien que podamos ver ya construidos o que se están construyendo ¿no? todos estos conceptos que a lo largo del tiempo pues hemos revisado ¿no? y hemos aprendido a partir de muchos proyectos proyectos más ¿no? Sí muchos proyectos y muchos enseñamientos del Máster Laboratorio de la Vivienda que es ¿no? que fue una grande escuela para esta mirada para la vivienda colectiva exacto exacto Renata bueno cuídate mucho ¿sí? esperamos te puedas sentir mejor lo más pronto posible y nada esperamos aquí porque también te invitamos en el taller de proyecto para dar revisión sí verdad los encuentro en pocas semanas no sé tenemos que mirar las fechas y yo estoy muy contenta de compartir los proyectos hoy estaré muy contenta de estar con vosotros en las revisiones gracias otra vez gracias por permitir que yo esté con vosotros en este curso que es tan tan importante tan interesante y hacer estas discusiones son son momentos preciosos muchas gracias a ti y a los chicos y chicas que están ahí perfecto un abrazo Renata un abrazo hasta luego buen día hasta luego adiós